¡Suscríbete al canal! Pa' que nos den un primero Camareros, hoy nos emborrachamos Que alguno pague, que no llevo na' Así se enteran dos como viajamos Que venimos, que venimos, que venimos Con la barca alquila Con la barca alquila Con la barca alquila Y eso es como los comparsistas, bueno Ten cuidado que no ficha el Maike Muy buenas noches, tecar ustedes Este año os presentamos la historia de tres capitanes Y los tres, por supuesto, somos de Linares Tres piratas temidos, algo mercenarios Y lógicamente los salimos de templarios Pero a lo mejor el año que viene aprobamos oposiciones Y sí de funcionarios Os vamos a contar la historia de los tres mejores capitanes que hay en el mundo A mi izquierda, el Capitán Jurado Conocido así porque fue jurado de carnaval Y ya por eso hay que darle un premio Que va, en todo caso hay que darle un aguantá Porque no veas tú lo que me hizo el año pasado con el Maike en la final El que acaba de interrumpir se llama el Capitán Airefresco Por divisar grandes tierras lejanas y no las baezanas He encañonado a más de cien hombres De estribor a vavor me he recorrido el mundo Pero cuando te dice tu mujer que a las diez, a las diez y punto Ya solo falto por presentarme yo El Capitán Malapata Que por sus andares, ya sabes de qué picojea Es un poco, ¿cómo decirlo? Saraza, y no por su guasa Bujarrilla, y no por lo de las batillas Oye, bujarrón Vamos, maricón Estamos aquí en nuestra taberna contando nuestras batallitas Aquí vamos al cuello, sin pensarlo y con muy mala lancha ¡Leche! O está la cosa como para perder aceite Atracamos vuestra ciudad con nuestros barcos Que pareciamos lo de la serie en arco Vamos, tres créditos blandos El ferro de mi suegra Hasta mi suegra la he tenido que vender yo para venir a cantar hoy aquí Con problema menos ¿Por qué? ¿Por qué ya te queda tu suegro? Los piratas no hacemos mucho más Estamos aquí, hablamos y nos vamos Si eso es lo mismito que hace Pedro Sánchez Pero sin cobrar A no ser que este año a la ayuntamiento le dé por darle un premio Que la chimenea esa que dan, yo la quiero ¿Y tú para qué quieres eso? Además que dan pita de carnaval, no chimenea Pero de tomar a yo lo quiero un papo de fumacras dentro Este carnaval no pienso viajar mal Que son tres barcos los que tenemos que aparcar El mío lo dejen catar Que después del mundial me lo tienen que fregar Pero que luego digan que el cuartete no es este rime Pero si da igual, si esto como se hacen en el mundial en Baeza, si nos van a echar igual Y uno Y un hombre del país raro O sea que vienes, jurador Porque allí no puedes catar vino, no puedes catar jamón, no puedes catar queso, no puedes catar nada De nada A ti lo que te pica es que te vas a quedar sin catar tú a la croata esa de largas patas Cuando España salió eliminada del mundial, nos apoyamos en Argentina Para que no fuera tan duro que no echaran Fue nuestra endorfina Pero fuimos tontos Porque le metieron tres gol a la Croacia y adiós a la croata de largas patas Tranquilo, aire fresco, que yo pago su OnlyFan ¿Eso qué es, jurador? Con una nueva resocía donde te pagan por enseñar lo que no se ve en otoño Vamos, el mismísimo con... Los codos Jurador, no empieza a puntuar Que la parodia no está empezada No, si al final no echan el telón en la cara Qué bonita vuestra ciudad Elegante, soberbia y con mucho arte Vamos, maricón, eso es lo mismo que dices tú en tu aparte Esta noche, atracado en Úbeda De aquí a un pirata como nosotros Pues yo sabía Pero ese, ¿qué? ¿Por sus canciones lo dices? Hombre, ya cantás, cantás Más bien lo dirá por su forma de actuar Claro, si lo suba al escenario el pobre se lo va a tropezar Esto es lo bueno que tenemos los piratas Que podemos decir lo que queramos Porque a la cárcel no vamos a entrar Bueno, yo casi entro por una pelea con un trabo Ahí yo también casi entro por eso ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Se me puso a mí un moreno de 1,90 delante Y se sacó el trabuco Yo como tonto me dejé Pues me puso los ojos para atrás como los nenucos Me ha dicho mi rosa de los vientos Que las obras del ayuntamiento de Úbeda van despacio Ya lo dice el refrán Las obras de palacio van despacio Nosotros al ayuntamiento le vamos a ayudar Mano de hombra barata Uy, trabajayú Aquí tienes tus dos peones Que lo único que sabemos es la hora del desayuno Y tocarnos los cojones No vayas a sacarlo, licitación Que este cuarteto te lo va a hacer mejor ¿Que hay que cambiar los daños? Pues se cambian ¿Que hay que echar una manita de pintura? Pues se echa ¿Que nos tenemos que joder y retrasar una hora a la hora del concurso? Pues se retrasa Y con lo que sobra, ¿qué es? O padrón, espotecondones Y ahora diceis que viene un nuevo virus Ay, es verdad, un virus animal Viruela del mono, ¿verdad? Lo único que me he enterado yo Que lo puedes pillar echando caliqueños Y yo creo que el primero que lo pilló Fue Pepe, el marismeño Lo único que podemos pillar los piratas es el escorbuto Tú que vas a pillar eso Si no se va a hacer la O con un canuto En mi tripulación cogieron todo el escorbuto Y nos pusieron los melleos de nombre Y así acabaron todos El proyecto hombre Cambiando un poquito de tema No veas tú La pecha de magna que han salido este año Todo el mundo en las calles Toda la gente engalarada Y pa' una vez que salgo yo de noche Casi me meten una puña a la bar Aire fresco, guapo Tú no te has perdido ni una, ¿eh? Todas las he visto He estado en la banda De costaleros E incluso regalando mecheros Pero la banda más bonita y preciosa Ha sido la de nuestra reina, Isabel Vení un algo malito Y ¡pum! La ha palmao como el pavo del jiné Allí estuve Allí estuve, yo también Una bala por año de nuestra reina Y acabó hace poco Y encima ahora Carlos III, rey de Inglaterra Ahora eso sí Es que el nombre mola, ¿eh? Pero tú sabes lo que ha cotizado ese hombre ¿Cuánto? Lo mismo que yo Media hora Sé como dice Rosalía Es un motopapi, de verdad Ya está, gafita ¿Pero por qué? Porque con las orejas Lo puedo usar de amarillaje Pues una cosa que gusta mucho Por aquí por la provincia Que son los churreteos ¿Vosotros habéis enterado Que a los piratas en Inglaterra No se nos podía ni de ver? Algunos fuimos lores Señores Para el que no sepa inglés Y aquí en la provincia Los únicos señores Son los que se llevan El corte inglés En nuestras largas travesías Nos hemos encontrado Con bestias muy grandes Que han luchado Contra algún marinero amateur El crack en Moby Dick Incluso Leticia Sabaté No, Leticia Sabaté No, que esa muchacha Es una monería Esa mujer parece la sirenita Porque arriba tiene las tetas Y abajo la colita La sirena Grande ilusionista Que enamoraba a los marineros Con sus canciones Por lo mismo que va a hacer Ahora después el Maike Pero con puntuaciones La madre El gran misterio De los marineros ¿Y cómo ganar un premio? El misterio De los chirigoteros Muchísimas agrupaciones Han navegado Por diversos teatros Y en todas Se han llevado Mismísimo carajo Por eso los cuarteteros Somos de otra manera Pues como sean Todos como tú No subimos ni a primera De mis largas travesías He aprendido Que con Andalucía Ninguna Pero si como sea De Jaén Solo te queda Cantar en la tuna O estás bareando En la aceituna Por las barbas Eres tú No trabajaros Piratas En la aceituna Eso debería De ser delictivo Pero lo bueno que tiene Que toda la piratería Que el que recorre Todos los mares Por cojones Tiene que cruzar Nuestro mar de olivo Muchos dichos piratas Lo utilizáis usted En vuestro día a día Pero ahora mismo No se los podemos exponer Ay, ¿por qué? Porque tenemos Que cantar los cumples Vamos Aplausos ¡Ah! ¿Qué? No se los han... Bueno Pa, 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 pa... Ya te lo he dicho y se me ha olvidado, ¿te puedes creer? Si vas a criticar... Si vas a criticar, hazlo con rapero. Sakira lo ha hecho ya con el gran pizarra. Con unas rimas que son para niños de preescolar. Nada más que tirando mierda a piqué por todo este entuerto. Por lo listo de la canción, Sakira se caga en todos sus muertos. He vuelto a caer, he vuelto a caer y estribillo. ¡Vamos, chavales, vamos! He vuelto a caer en cosas muy malas. Hace diez años ya y ahora lo voy a dejar. Me he metido unos pedazos chustes que no son medio normal. Tengo que encauzar mi vida porque he perdido el norte. No hablo de la droga, hablo que he vuelto a hacer deporte. Si no has pillado el concepto de capitán, con esto tres piratas. ¡Tómate otro cubata, primo! ¡Tómate otro cubata, pito! ¡Pra, para, 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 para! ¡Pra, para, 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 para! ¿Cuándo vas a comprar? ¿Cuándo vas a comprar? Es un sufrimiento. El precio venga a subir, al líder mejor no ir. Te gastas veinte euros con cuatro cosas de nada. Y venga que todo sube, ya mismo nos estrellamos. Lo único que no sube son los sesenta euros del gramo. ¡Tenemos sabores y estribillos! Tenemos sabores muy extravagantes de mortillas, yogur, aceitunas, heladas, incluso una papa con sabor a chocho de preña. Desde que las probé dije, Dios, ¡qué maravilla! Yo solo las compro pa' cuando tengo que hacer tortillas. Si no has pillado el concepto de capitán con estos tres piratas. ¡Tómate otro cubata, primo! ¡Tómate otro cubata! ¡Ay, guapo! Esto no será aceite de canela de ese, ¿no? Ya tengo mal, ya. ¡Qué pregunto! No, esta es de húmeda, está suave. Gracias, guapo. ¿Te puedes bañar ahí en la pincelada? Sí, ahí es como dicho, pilló a un chapuzón. Bueno, un, dos. La, 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 la. ¿Qué os pensabais? Que nos íbamos a cantar con guitarra. Por las barbas de Néstuno, ahora hay que actuar. Dimos con temas libres que tenemos que ensayar. ¿Qué queréis por Cuba Libre? Miedo trae la camarera Dao prisa a mi pirata Que el jerobo re pues vuela Para nuestro papurrí misceláneo temporal Tenemos que empezar hablando de los mandamientos de un pirata Por si alguien quiere entrar en nuestra tripulación No vayáis nunca a la del capitán aire fresco Que trabajaréis de sol a sol Vamos, que es un cabrón Es un cabrón, pero habla muy bien el tío este Ahora eso sí, venid a la mía Que aquí sí es verdad que no vayáis a trabajar nada Claro, estaréis solamente tocándole la mala pata En la mía sí que no haréis nada Surcaremos los mares, no beberemos los charcos Y acabarás como antes, estrellando el barco No ves que os ponéis como queréis Y como a nadie le importa Los piratas somos grandes mercantes Es más, el otro día me llamó Fijó Para hacer un porte a una mafia gallega Marina está a las cejas Que va, galleta y ochillo, con grupo de viajes Viento del norte Guiarme a este desgraciadito Y que haga bien el porte Y esa es otra El intrusismo que dentro de la piratería Ya cualquiera navega, tiene el ancha, va detrás de los malos Así no se puede vivir Eso no lo estarás diciendo tú por lo que me cruzan a mí mis cosas por el estrecho No, si yo lo digo por la Guardia Civil Como primer mandamiento Es que en toda tripulación manda un capitán O sea, yo Un momento, un momento, un momento Si aquí somos los tres capitales ¿Aquí quién es el que lo controla todo? Pues muy fácil Si el milenario ya está todo inventado Vamos a hacer una moción Eso está muy de moda ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, nos juntamos los tres Hablamos con los tres con la cervecita que tenemos aquí Y pasamos a mandar los tres Pero entonces estamos igual que antes Pero, ¿por qué mandamos los tres? Pero si todo lo bueno ha venido de tres en tres Las tres mellizas Los tres moqueteros Hasta la Santísima Trinidad Junto con las tres mierdas Que nos vamos a llevar Mociones no No quiero más democracias por encima Que todo el tema del procés Fue una ruina Como segundo mandamiento Tener las armas limpias y rencientes Eso lo dejo que lo hable El capitán Malapata Y tú tranquilamente ¿Se puede llevar pólvora entre los dientes? Hombre, si llevas balas, no No llevo ni cartuchera Por gente como tú se perdió la guerra ¿Cuál? Todas Como tercer mandamiento Respetar la bandera pirata Uy, pero eso cómo lo vas a respetar Siempre han dicho que es una calavera Ahora, yo lo veo más bien como un cargo con mala cara No hablemos de cargo Que eso está muy mal visto aquí Sí, claro Es que estáis sentados, Will Smith Como cuarto mandamiento No cometer actos sin purge Sáltate mejor al quinto Que yo el cuarto me lo he saltado ya un par de veces Quinto mandamiento No beberás ron cuando estés en plena navegación Y lo dices tú Que no has piloto a un barco Si tú vas siempre con un avión Hay que dar ejemplo a la chavalería Hay que ser honrado Honrado, dices Si viene todos los viernes doblado Sexto mandamiento No jugarás a juegos de azar Vamos Al cero verde nunca le echarás Séptimo mandamiento Nunca te pondrás en modo avión Cuando estés en plena navegación A no ser que sacan carnaval con tu ocupación Menos los coros Que son un montón Bueno Y con el octavo, el noveno y el décimo ¿Qué? Pues para el año que viene Que bastante que hemos hecho siete Y todo el cuarteto lo ha hecho este ¿Os acordáis del año pasado El oso cola de Cádiz? Pues este año lo han puesto un collarín Normal Con lo lenta Que va Con la Santa Eso es culpa de Juan Manuel Borino Borilla Por ser nuestro presidente Con el tito Juan Manuel Con el tito Juan Manuel Apoyar carnaval La Semana Santa Bueno Por lo menos no ha hecho como Griñán y como Chávez No se ha ido de fiesta hasta las tantas Yo sé que esto a más de uno le molesta ¿El qué? ¿Nuestro cuarteto? ¿La fiesta? No hombre, que la hayan cambiado el signo zodiacal Esa persona que ha llevado todo su vida Una personalidad de cáncer Ahora tiene que conformarse con ese Acuario Súper a la tabellita para mi cabra Acuario Esa es la tabellita No me quedo con la voz Ahora, sí, yo no sé quién es el que le hizo El horóscopatamara Falcón Porque ese tío Para mí que era un tuerto Y bueno, el novio Ex novio Y ahora novio Ese tío es un puerco Qué envidia de gancho Él sí que es un pirata y no nosotros Que somos unos tercos ¿Por qué dice eso? Porque el íñigo este Sí que tiene una mujer en cada puerto Ahora que pa' mí El que es un pirata de verdad Es Felipe Juan Froilán De todos los santos Normal Por día de fiesta Para arriba y para abajo Y ahora le han cambiado el nombre A Felipe Juan Froilán Pimpán De todos los antros Pues tenés cuidado Porque me han comentado a mí Que ha ido echando el currículum Pa' entrar en nuestras tripulaciones Pa' que se venga la de mía Que ella sabe lo que va a hacer ¿Qué? Lo que ha hecho toda su vida Na' y tocárselo con Cuidado Viene una tormenta por el oeste ¿Y a ti qué te vas a dar? Si hasta que no Nos echen aquí podemos estar No, 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 no Que yo tengo ahí aparcado En el contestable el barco En doble fila Y al final cuando vaya a sacarlo yo De lo de la grúa Me va a dar un patatú Que no, hombre Que te va a salir más barato ¿No ves que era un recibo de la luz? Los piratas Cuando vamos de viaje Solemos ir en búsqueda de grandes tesoros Menos si vamos a la isla de las tentaciones Que lo único que vamos a encontrar Son cuernos y felaciones ¿Y qué hacemos aquí? Si esa es la isla que yo buscaba ¡Vámonos! Tú menos trabajante El Caribe Es la isla que los piratas solíamos frecuentar ¿De allí de dónde nos traemos nosotros El rompa al verano? Y de allí nos hemos traído Ardungramos Grandes tierras donde aparcar Nuestro galeón Y echar una cervecita Y tumbarnos al sol Pero si eso lo tenemos aquí en España ¿Dónde? La sede de vos El otro día me traje Un barril lleno de ron Mentira Era incienso Para el monaquillo De la iglesia de San Salvador La vida pirata es muy dura Pues más dura la tenías cura Con el monaquillo de San Salvador En ello estamos, hijo ¿Sabéis qué es lo bueno que tiene la mar Cuando tú estás resfriado y la respiras? Pero qué delices Sí, hombre Que se taponan las narices enseguida Pues eso es lo mismo que lo hacen los muchachos jóvenes de hoy en día Cuando se van de fiesta Solo que lo hacen en el cuarto de baño Que se ve menos horroroso La juventud hoy en día no aguantaría una vida tan agitada Como llevamos los piratas Además, esa manera tan rara que tienen de andar Pero eso es porque tienen los huevos gordos y les rozan entre las patas Y ahora con nada les da ansiedad Esto es culpa del Facebook y del Instagram Mira cómo por el Tinder no les pasa nada Claro, cómo va, un malo que va Azo A estudiar, a estudiar, a estudiar Este último año se han muerto personas ilustres y reyes De una manera muy discreta Jesús Quintero, la reina Isabel Si es que se nos ha muerto hasta la hermana de la nuestra reina Emérita Por eso desde aquí queremos lanzar un mensaje bien anunciado Una, dos y tres ¡Aguanta, Jordi Hurtado! Señores, me voy recogiendo que habrá de irse Pero qué dices, loco Si ahora empieza la gente a reírse Ha tardado, ha tardado Bueno, si me lo dice un camarero tan guapo como tú Me voy donde sea ¿Y si te lo digo yo? Tú no, que eres muy fea Bueno, vamos a dejarnos de tontería Vamos a pagar e irnos Pagar, dice Adiós Adiós En un hueda yo ya despido mi actuación Con estos pedazos disfraces lo mejor Si no quieres ver otra noche síguenos Con el Facebook por Instagram del Galeón Pero si no mejor el Tinder pa' otro tipo de actuación Simplemente puedo decir Gracias por venir Gracias por venir Yo, 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 la lío a donde voy Acabó el tema libre, no tenemos que ir ya Me trae el cuba libre que me pusiera al empezar Si esto te molesta, pa' eso es carnaval. Ponte dos coloretes, coge un gorro y vente conmigo a cantar. Yo, 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 la pirata soy. Yo, 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 la liga donde voy. Venimos de Linares, que es una ciudad genial. Tenemos carnavales y hasta papas aliñas. Pero si vienes por trabajo, mejor ni preguntar. Yo te doy un atajo, cobre el paro y no trabajes nunca más. Yo, 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 la pirata soy. Yo, 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 la pirata soy. Va por ti, Martínez, que voy ahí yo pa' adentro, pa' la cueva, ¿verdad? Con permiso, buenas tardes, cabrón, a dejarme en la cueva. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video!